Nunca vamos a tener el 100% de la gente ubicada. O sea, si a vos te entra un flujo de 150 familias por año, suponete... Claro, pero la prioridad, ahí está, la otra prioridad, ¿quién la tiene? ¿El que viene de afuera, el que vive acá, el nativo? No, no, es que yo creo que se va a tener que regular la entrada en algún momento de toda esa gente. Y te voy a explicar por qué, porque va a llegar un momento de que el municipio... Sabemos que el municipio hoy asiste a muchas familias que le está pagando el alquiler, que le paga la luz, porque son, como decís vos, casos extremos. Si nosotros dejamos que el ingreso a nuestro pueblo sea... Irrestricto. Irrestricto, que la gente venga, digamos, en busca de trabajo, porque sabe que es un pueblo que da trabajo a la gente, pero automáticamente se quiere afincar en nuestro pueblo. Y bueno, pero si reúne los requisitos, y el que toda la vida tributó en desavivió, aportó, y no reúne los requisitos, ¿y el de afuera sí? No, a lo mejor no me entendes, Diego. Bueno, lo que pasa es que siempre es debate eso en redes sociales, el de afuera, y se entiende, realmente hay algunos que han sido tocados por la vara mágica, pero otros no, hay otros que se han ganado. Está bien, escúchame, pero acá se habla de un 20% de lotes o de viviendas sociales, para esos casos particulares. Si vos venís con una profesión de afuera, y tenés, ¿no es cierto?, el dinero para comprar un lote, tomemos ribeto dos, arrancaron los lotes en 900 mil pesos, que eran sociales, y los últimos se vendieron 1.800.000, 2.000.000 de pesos. Bueno, ese 20% accede al de 900.000 pesos. Si vos venís de afuera con tu profesión, trabajás en una empresa donde tenés un buen salario, y querés comprar un terreno de 2 millones, nadie te lo va a negar. Nosotros nos basamos en el 20% social ese, de que hoy por hoy está necesitando sí o sí, ¿no es cierto?, alquilar o tener su terreno. Bueno, claro, pero sí, es como dice Marce Pereira también, o sea, yo entiendo de lo que vas vos, Leandro, porque Marce es de Dessa, ¿no es lo que decía? Toda la vida voy a, soy de Dessa y toda la vida voy a alquilar y no voy a tener nada propio. Bueno, hagamos algo para que Marce y toda esa gente acceda, ¿no? Dentro de las posibilidades. Dentro de las posibilidades. Ahí está el cuestionamiento donde se ilafino. Por ejemplo, Marce, soy de Marce como otras, le digo, ¿podés pagar una cuota? Porque el problema es más de antes, estoy en un trabajo donde no es formal, no estoy ganándolo. Digo, no es el problema, me parece, estamos yendo muy avanzados en el problema y es más radical, me parece. No, 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 me parece que visualizarlo es una parte muy importante, porque hasta el día de hoy... Visualizarlo, pero Marce, yendo al Consejo esta noche, mañana no va a ganar 300 mil pesos, mañana porque va al Consejo esta noche. No importa, pero hoy ni siquiera la tienen en cuenta. Entonces, vayamos por partes. Yo sé que la tierra hay que pagarla, te han contestado así en el Consejo, Leandro. ¿Y nosotros por qué te crees que incorporamos este artículo? La tierra hay que pagarla. ¿Populista? No, no somos populistas, somos realistas. Regalones no, pero digo... Diego, no, Diego... Pero dar las oportunidades. Diego... Es lo que van ustedes, propiciar el... Y el control. Reparar el terreno para que se den oportunidades. Quiero explicarte una cosa. Hace muchísimos años que acá en Dehesa no se da un plan de vivienda a nivel nacional o provincial como fue el 208 viviendas, como fue el Democracia, de muchas casas, hace muchísimo. Bien, Lo Tengo fue, creo me parece, una oportunidad. Sí, pero no en la cantidad de viviendas. Ah, bueno. 208 viviendas hace muchísimos años que no pasa. Sí, pero la provincia pudo aguantar un Lo Tengo, no creo que un municipio pueda aguantar un 208. No, no, no. Estoy hablando a nivel nacional o provincial. Sí, bueno. ¿Me entendés? Entonces... Yo estoy hablando de los cueros también. ¿Le da el cuero al municipio para hacer un barrio como el 208? Si el dinero proviene de la provincia de la Nación, el municipio tendrá que conseguir los terrenos para que se hagan. ¿Hay programas de vivienda? ¿Hay créditos para los municipios para encarar algo así? Hoy por hoy no veo que en ninguna localidad se esté haciendo barrios de esa magnitud. No, no avanza. A eso voy. No. Diego, que la solución no puede ser mágica, porque no existen más ese tipo de barrios. No, olvídate. Pero... Es cierto. ¿Por qué se dejaron de hacer esos barrios? Por incumplimiento de la gente también. Sí, también. O sea, cuando vos no pagaste la cuota, entraste a vivir y no pagaste la cuota, ¿no es cierto? Totalmente. Es imposible que después el Estado Nacional o el Estado Provincial siga haciendo la vivienda. Y se cortaron por eso. Claro. ¿No es cierto? Por eso nosotros hablamos de que hoy la persona que paga 30, 40, 50, 60 mil pesos, poner el número que vos quieras, y llega a tener la posibilidad de tener una vivienda social, tiene que pagar sí o sí la cuota para que se haga la cadena, para que se sigan haciendo más viviendas. No sé si conocen el modelo de Mutual de las Comunidades, pero es dejar de pagar el alquiler, ingresar a la vivienda y al terreno. Ya ingresás viviendo y dejas de pagar el alquiler y ingresás. Está bien, hay una entrega de 4 millones, 4 pagos. Digo, tiene sus requisitos privados, hacen lo que quieren. Pero no está mal. No, para la gente que pueda pagarlo. Está fenómeno. Por eso te digo. Generar esto y saber cuánto gana una persona y cuánto puede destinar. Ahí ya te da, como decís vos, saber dónde estás parado. Pero si no te visualizan, no estás registrado, ni siquiera pueden decir, bueno, con 60 mil pesos, como decís vos, quizás puedo dejar de alquilar y empezar a pagar. Es imposible en algunos casos, ya lo sabemos. Pero en otros se podría ver la forma, que es lo que nosotros planteamos. Pero, como te digo, empecemos paso a paso. Este va a ser el puntapié inicial y esperemos que esta noche sea enriquecido de parte del oficialismo este proyecto, porque es lo que buscamos nosotros. No creemos que estara tan iluminado para hacer algo a la medida, pero sí, con todas las voces presentes, esto se puede mejorar muchísimo. Mejorar, sí. De aquí en adelante. Pero empecemos por lo básico, por lo mínimo. Mejorar que un proyecto, hay que decirlo, no hay que decirle a la gente, es un proyecto que llevan hoy ustedes, pero se puede aprobar a lo mejor la otra sesión. Sí, o sea, a lo mejor se puede aprobar en esta, en la otra. En esta, en la próxima. En la próxima. Lo que tiene que saber la gente, que como vos dijiste, esto no es un proyecto que va a ser magia. No. Esto es un proyecto para saber la gente que está necesitando hoy por hoy una vivienda o un terreno. Partamos de ahí. No creemos falsas expectativas. No. ¿No es cierto? Bien. Tampoco va a regular los alquileres. No. No creemos falsas expectativas. Bárbaro. No, miedo en ese caso. ¿No es cierto? Bueno, por eso. Entonces, ¿cómo es el asunto? Es un padrón, Diego. Va a ser un padrón. ¿Y alguien que no quiera dar los datos porque piden datos sensibles o no? Bueno, porque es voluntario, Diego. ¿Piden, por ejemplo, DNI? Por supuesto, Diego, pero para que esto se arme un legajo necesitas que esté lo más completo posible. Claro. Y se supone que va a estar controlado. No, yo tengo, yo tengo, no quiero acercarme a dar datos míos. Bueno, no va a estar anotado en el padrón. Ojalá que sea un grupo menor, ¿no? Porque usted necesita que todo el mundo aporte datos para tener un número real. Por eso es voluntario. Es voluntario, pero necesitamos compromiso. Sí, sí, sí. Exactamente. O sea, que quede claro entonces dos cosas. Esto no le va a solucionar la vida de un momento para otro a nadie. Esto viene a ser un padrón para que sepamos realmente la cantidad de gente que necesita hoy por hoy un terreno o una vivienda. Nosotros proponemos que del total de los loteos o viviendas que se vayan a hacer, un 20% llega a esa parte social, que es la parte que más lo necesita. Que alquila o que le prestan. Exactamente. ¿No es cierto? En eso sí hacemos hincapié que por lo menos el 20% sean terrenos sociales o casas sociales. Pero que esto no va a ser una solución inmediata ni mucho menos. Es lógico. Yo le quiero preguntar, ¿el municipio tiene terrenos dentro de la localidad que pueda llegar a avanzar en un tipo de...? En Solares quedaron todavía una cantidad de terrenos. Lo que pasa es que creemos que no van a ser destinados, por lo que dice el oficialismo, a terrenos sociales. Bien. El target que le están dando a Solares con las plazas que están haciendo no son para colocar familias. Vani vive en Solares del Sur. Bueno, no, no, no. No estaría en ese rango yo. No, no está bien, pero te quiero decir que con ese dinero se podría haber solucionado... Hubo comentarios de por qué una plaza tan a la redonda, tan... No sé si recorriste, Leandro. Pues siempre te mandan a recorrer a vos. No, no, no. En el consejo. Conozco, lo conocí cuando estaba pelado y conozco con... Está la rotonda y como que todas placitas alrededor. Sí, son cinco, creo. Sí. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno. Son todos proyectos que han salido de un momento para el otro, los hemos aprobado. Porque hay gente que dice, che, hay una plaza ahí, podría haber dos o tres casitas alrededor también. Ya está la rotonda para hacer la plaza, el monumento, la bandera, no sé lo que quieran hacer. Lo que pasa es que a lo mejor eso ya existía como proyecto previsto desde antes. O sea, eso nosotros no lo sabemos. Bien. Cuando se hace la compra del lote, nosotros no teníamos concejales. No sabemos cómo se procedió en eso. A lo mejor eso ya estaba diseñado de esa forma, de que eso fuesen plazas en varios triángulos y lugares estratégicos, que hoy se va a llamar Manuel Belgrano, ¿no es cierto? De eso no tenemos nada para decir, porque eso a lo mejor ya estaba planteado desde antes. No lo conocemos. Lo que sí es que en estos próximos loteos va a haber que considerar seriamente qué porcentaje va a ir para inversión y qué parte para destino social. Eso siempre hacemos hincapié y por eso la importancia de tener el representante del Consejo Liberante, todos los partidos políticos. Bueno, en Solares del Sur es impresionista que hay, ¿no? Bueno, ahí... Ahí ustedes no estaban, claro. Ustedes ahí tocan muy oídos porque no conocen. No, no, estaba viviendo en Ricomaño, representando a la UCR. Bien. Pero te quiero decir que éramos minoría también. Y a lo que voy, me parece que hoy por hoy la necesidad, si van a lotearse cerca de 24 o 28 hectáreas, van a salir, por la cuenta que hicimos la otra noche, unos 400 terrenos más. Hay 550, 560... ¿De dónde estás hablando? De Ferraris. No sé cuántos van a ser para destino social ahí. Y está muy complicado extenderse hacia otro lugar que no sea el sureste, hoy por hoy. Claro. El oeste, directamente lo que es San Bernardo, no quieren construir hacia allá. Yo sé por qué no quieren construir hacia allá y desde hace mucho tiempo es una política. Es como que lo van a abandonar, andan de poquito al barrio hasta que un día va a quedar desierto. Y la idea es extenderse hacia el este o hacia el sur. Bueno, hacia el sur tenemos estas 24 o 28 hectáreas que... O el norte, digo, lo tengo... Sí, pero es noreste también. Noreste sería. Sí. Hacia el norte, olvídate porque está la plantación, todo por allá. Sería noreste. Noreste sería. O sea, yo creo que hay que apuntar... Digo, el amanecer, el sol. Hay que apuntar al oteo como Riveto 2 que se ha logrado... Sí, totalmente. ...muchas terrenos sociales. Ha sido la gran oportunidad para muchos jóvenes. O sea, lamentablemente mucha gente no pudo hacer lo mismo. Porque no llegaba. Pero como hoy están las cosas, nos acordamos de los 990. Está bien, te pedían hasta el análisis de sangre, el análisis de orina de hace 5 meses atrás, pero para ingresar. No, pero... Te pedían 5 apellidos, pero digo, hoy te querés... No está mal, no está mal, Diego. No, no está mal, pero bueno, a veces se zarpan con la cantidad de... Vos tenés que dárselo realmente a la persona que más necesitas, o sea, vos tenés que recabar esos datos. Tuvimos muchas discusiones en esa mesa, Diego. Bueno, pero ustedes saben muy bien que hubo una limpieza de datos porque hubo gente que se metió que tenía propiedades a su nombre... Y creyó que no iba a ser descubierta, por eso le digo, Leandro... No, no, pero otros sí, casos de gente muy pudiente que tenía su hijo trabajando con él y sabíamos que no eran viviendas para ser destinado a esa familia. Y bueno, desde el oficialismo se pusieron firmes y no pudimos torcerle el brazo. Y serán 5, serán 10, serán 15, pero ante la necesidad que hay, esa es una solución muy importante para esas 15 familias. Y hoy por hoy no pudieron acceder y yo creo, sinceramente, como viene el panorama, que fue el último tren de terrenos baratos. Ahora sí viene un tren con terrenos bastante caros. Sí, sí, totalmente. Es el último tren, lamentablemente, desde los 900 hasta el millón... El Riveto 2, yo siempre digo, fue la última oportunidad para encontrar de 900 a un millón y pico, casi dos millones. Lo que pasa es que, por supuesto, hoy los valores han cambiado, Diego, ¿no es cierto? Sí, pero los sueldos no Leandro Carnino. Ese es el tema. Tenemos que apuntar ese tipo de loteos, como el Riveto 2, para los próximos que se vengan. O sea, son loteos que si bien tienen terrenos de mayor valor, también tienen terrenos sociales para que la gente pueda llegar. Lo que pasa es que lo que vos decís también es una realidad. Los sueldos están muy bajísimos. Mucha gente que había salido favorecida con terrenos sociales, no, no lo pudieron pagar. Y bueno, siguió el que estaba en la lista, ¿no es cierto? Entonces, si se baja ese, sigue el otro. Bueno, habría que recurrir a... Es durísima, pero olvidemos, olvidemos no de que a la inflación la paritaria no le gana nunca. No. ¿Me entendés? La inflación siempre supera a la paritaria. Siempre va a estar arriba. Y te va comiendo el bolsillo a toda la persona que sea salarial, le va comiendo el bolsillo. Totalmente. Tenemos que apostar a que en los próximos meses o al próximo gobierno que entre, regule un poco lo que es este tema de la inflación. Nosotros somos un país que hemos vivido en inflación toda la vida, pero no de esta manera con 118, 120% anual. Es una locura. Es algo que eso también imposibilita a la gente a poder comprar. Al Estado. Y hacer planes. No se puede hacer planes. Por más paritaria que vos hagas. Leandro, por eso le digo, a lo mejor ver cómo la iglesia católica encaró el Caritas, cómo la provincia encaró al... Lo tengo. Tiene que haber algún norte, algún horizonte. Porque no puede estar todo tan perdido. Están, Diego, están los planes, pero son muy pocos. O sea, siempre va a haber faltantes. O sea, vamos a entregar 10 casitas y va a haber 200 personas que van a decir, y a mí no me tocó. ¿Iremos de a 10? Esa es la realidad. En esta temporada que casi nada se puede hacer, iremos de a 10. Mirá la mutual. Había 39 en el acto. 9 salieron beneficiados. Sí. Pero no llega ni al... 25%. Y estamos hablando de gente que tiene un salario alto, Diego, porque son cuotas altas. Que pueden, porque trabaja 2, 3, hasta el perro trabaja. Claro, por eso te digo. Pero cuando nos ponemos a analizar la situación que nos planteaba ella, de esa gente que hoy por hoy está en la desesperación. Sí, 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 sí. Para esa gente no tenemos una respuesta inmediata. No la tenemos porque, como te digo, ponerle que te entren 10 viviendas de planta semilla. Sí. Le va a solucionar el problema a 10 personas que van a estar felices y contentas. Y 200 personas le dicen, pero a mí no me tocó. Entonces, no es tan sencillo hoy por hoy garantizarle una vivienda digna a las personas que viven en general desaquilando. ¿Es cierto que podrían irse a la plaza de no tener solución? Está este comentario, ¿no, Leandro? Es una mena, se permanece. Es una convocatoria. Yo ya pienso que es una convocatoria que realmente se va a cumplir. Que se van a ir a la plaza. Él le dio el mensaje de que nos encontramos en la plaza. En general, Cabrera, se han hecho asentamientos a la orilla del ferrocarril porque son tierras fiscales. Sí, sí, sí. ¿Me entendés? Carnarillo también. Eso es lo que normalmente se llama una villa miseria. Sí. Nosotros cuando fuimos a Cabrera y hablamos con el secretario de Economía, nos dijo que no solamente no los pueden sacar, sino que tuvieron que llevarle todos los agarrillos. Agua, luz, pasarle con el... a recolectarle la basura y todo lo demás. Totalmente. Una vez que la gente se asienta en un terreno fiscal, más de todo si tiene hijos y todo lo demás, no los puede sacar más. O sea, nadie está alentando a que se tomen esos terrenos. Pero si nosotros... Pero si el Estado no garantiza nada. Si nosotros tenemos un flujo grande de entrada de gente y no tenemos cómo acomodarla, va a ocurrir. Es lamentable, pero va a ocurrir. ¿Me entendés? Por más general de esas que seamos. General de esas no es Disney. General de esas es una localidad más de un pueblo de Córdoba que vive en una república argentina con un 120% de inflación anual. ¿Me entendés? Que tenemos mucho trabajo en de esas, sí hay trabajo. ¿Hasta cuándo? No sé. ¿Me entendés? Entonces ese flujo de gente que viene entrando, como decís vos, una cosa es que sea un profesional que se viene a sentar a general de esas, ¿no es cierto? Que venga allá con un trabajo, un ingreso, y pueda tener la condición de alquilar una casa a 100.000 pesos, suponete, porque su salario es alto. Y otra cosa es que venga esa gente que viene a trabajar, suponete, la temporada de cosecha. Golondrina. A aceitera general de esas, que viene de las provincias limitrofes, como Tucumán, Santiago y otras. Y después ven que acá en general de esas hay trabajo, y se quieren afincar acá, ¿no es cierto? Pero si no tienen dónde alquilar, y no tienen el municipio la posibilidad de ubicarlas, no se va a poder quedar en general de esas. Lamentablemente, como decís vos, son golondrinas, tendrán que volver a sus provincias. Es lamentable, pero es así. Me hace acordar la respuesta de a veces de algunos casos que dice la gente que le dan desde el área social. Te pagamos el remí de vuelta. Pero bueno, hay gente que... Pero Diego, ¿cómo haces con esa gente? Bueno, pero... Yo quisiera tener la solución de decirle, sí, quedate. Quedate. Colombia, Paraguay, hay gente del Chaco, gente de Misiones, y que yo la veo hoy en de esa totalmente realizada y avanzada. Que al principio necesitó la ayudita del municipio para alquilar ahí en Don Elvio. Después se empezó a desarrollar, pero bárbaro. Como te puede salir de la otra forma, que es todo el tiempo el gobierno local asistiendo, asistiendo. Pero el resto de los locales que vos sabés que no van a la municipalidad a pedir porque tienen ese orgullo de las familias tradicionales. Y bueno, el orgullo los come. No, no, no. Es por esto que se cree este registro también. Y bueno, pero el municipio no puede salir a buscarlos, Leandro. No, no te están saliendo a buscar, pero si vas una vez y te tratan muy mal, no volvés a ese lugar. No siempre. No siempre, pero sí. Los casos que te digo yo, de gente que realmente va a no pedir ayuda, pedir que los visualicen y le den la solución a largo plazo. No que lo saquen del paso. Les dicen que no.